Este vídeo descargaremos el mejor editor de vídeos gratis, se llama DaVinci Resort ya que es un editor súper potente y lo utilizan las grandes productoras Soy Javi de Edita Lo Fácil y abajo en la descripción de la caja de comentarios tienes un enlace para descargarlo Así que empezamos Una vez que hayamos dado click en la descripción de la caja de comentarios que tienes el enlace a esta página web Es la oficial del programa de edición DaVinci Estos son todos los que se han hecho con DaVinci Le damos abajo y aquí ponemos descargar Recomiendo descargar DaVinci Resort 18.6 Este es de aquí abajo Lo podemos hacer tanto en Mac, Windows o Linux Como yo tengo Windows, pues Windows Podemos rellenar todos los datos personales pero también nos los podemos inventar Una vez que lo hayamos rellenado Le damos registrar y descargar Ya se está descargando, ahora esperamos a la descarga Una vez que ya se haya descargado Veremos este archivo comprimido, le daremos click derecho Y extraer aquí Ahora vamos aquí a la aplicación, doble click izquierdo Se irá extrayendo Lo dejamos activado Este es de aquí abajo Lo vamos a instalar Le damos a siguiente Damos Siguiente Que es donde se guardará Siguiente Le daremos a instalar Y esperamos a la instalación Ahora le daremos aquí a finalizar Instalación completa Aceptar Iniciamos la aplicación y ya se está iniciando lo que es el DaVinci Y listo, ya te hemos instalado el DaVinci Resolve Lo único que sería crear proyecto y empezar a editar vídeos Si quieres aprender más sobre DaVinci Resolve Aquí te dejo un curso rápido para ello Dale a este botón, suscríbete, activa la campanita para no perderte más vídeos así Dale un buen like, comenta para saber por tu opinión Y nos vemos en el próximo vídeo Además aquí mismo te dejo un vídeo que Youtube te va a recomendar ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete!